¿Dónde caemos? ¿El qué? No, tío. Pues mira, inodoros... ¡Adiós! Juan se ha caído. ¿Qué coño haces, Juan? Ya te digo inodoros, pues ahí. Bueno, Juan, nos vemos luego, ¿vale? ¿Usa el jetpack y te va a la reviti? No, nos tiramos a caserío, Cristian, que está más cerca. No, no, no. Tira hasta ahí. ¿A dónde vamos? Yo estoy yendo con el curso abierto. Vamos a caserío. Vamos a caserío. Sí. A caserío. Dani ha hablado. Que está más cerca. No, no veo a nadie. ¿Veis a alguien, tío? Yo no veo a nadie. No, no veo a nadie. Muy raro. Pues esto saqueamos rápido y nos vamos para allá. Ya te lo saca, círculo. Ya. No sé, tío. La verdad es que es un pesado, tío. Lo silenciado. Hermano, no me importa tu vida. Ok, mi nana. Que se creen vlogger. Pues permíteme decirme que eres muy tonto. Permíteme que insista. Tío, un de plasma, tío. Juli. Y tengo un escudo, también. Yo me he estado en el tibetón de plasma y a ti te voy a dar el escudo. ¿A quién? A ti. Pa' mí... El bidón. Como siempre hago, comíteme en las casas, tío. No hay nada. Tenemos uno para nuestro lado, tío. No hay nada que caminar, pa' hacerlos dos. ¿A mí no por arriba? No. Acabo de llevar. Che, que habéis picado aquí, coño. Toma, Dani. Tú, tú, poni. A tomar un poco de aquí, no te da. ¿Dónde estás? Míralo que gilipollas, tío. Está de quieto, hermoso. Toma, toma. ¿Eso no? Míralo que gilipollas. ¿Y yo eres tonto? Tú, que te reviento, eh. Toma, pillalo rápido, ¿vale? No, no, no lo sueltes. No lo sueltes. Déjalo. Será que gilipollas, el payaso este. Ojalá y lo mate, hombre. ¿Pero qué te ha cogido? El escudo, un escudo. ¿Y no se lo pone? No sé, tío. Será payaso el mamahuevo este. Vamos a otra casa. Me voy a otra casa, ¿vale? Dios. Tío, ha salido cada cobra que ha abierto. Un arbusto. Son una mierda. Ya no engañan a nadie. Con razón la gente no los coge. Toma, Dani. Ahora sí, ¿vale? Vale. Corre, gilipollas. Pila eso, pila eso. Ah, bueno. O para él, yo qué sé. ¡Hala, mira! ¡Olé! Te da falta, te da falta. Toma, un sorbete. Te la ha ganado. No, el sorbete no. Toma, tío. ¡Vale, dale! ¡Croge el escudo, tío! ¡Gilipollas! ¿Eh? ¿Quién no sirve eso? Ah, vale. ¡Gilipollas! 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 ¡Guau! ¡Minegorn! Yo no la quiero. Yo no la quiero. Para ese, venga. ¿Ese la queda para ti? Sí. Ah, para ti. ¡Vámonos! 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 O sea, más señales no le podemos hacer. Ya le tenemos que dar, yo qué sé, un... un papel y un boli. ¿La ha cogido? Sí, la ha cogido, sí. Bien, chaval, bien. Adiós, justián. ¡Vete! Madre mía, tengo la gana de chapote, tío. Muy de granada llevo, tío. ¡Escuchad! ¡Uh! La revipi se ha quedado un poco fuera. ¡No! ¡Hola! Una espupeta moral. Estoy escuchando un cofre. Aquí en esta choza. En la choza de pepilo. Tío, pero si tiene mini escudos el chico este. ¿Por qué no se los pone, tío? Te ha cerrado, tío. ¡Ay, bombidón, tú! ¡Baja y fíatelo! ¡Pfff, madre mía! ¡Hola! ¿Qué pasa? No, nene. ¿Qué pasa, Tetés? ¡Puf! Un arbusto que no creo que lo quiera nadie. No, si lo... Si quieres, dáselo a ese. Si lo quieres. Si no, le pongo bien. ¿Quién quiere una merigal? Que si alguien la quiere. ¿El qué? Que si queremos una merigal. No te trapo el culo, vale. Así, amablemente. Mira, mira, mira. Joder, aquí... He visto ya dos arbustos, tío. ¡Hijo de puta! Podemos ser... ¡Eh, eh, eh! Nos están disparando. No, no. Me han llegado a darme, pero... ¿A ver dónde te disparan? No. Juan, te he dejado un escudo por ahí. ¿Dónde está, tío? Va, está con tu minivan. Ya lo vi, ya lo vi, tú. ¿Dónde está? Ah, lo veo. Sí, en las colinas del oeste. Detrás de Burger Town. Lo veo en la colina por ahí corriendo. Ah, sí, ya lo he visto. No sé cuántos son. Dos, puede ser. Bajan. ¿Has cogido el camino y la, tú? No. Déjala ahí, de cebo. ¿Dónde está? Vienen para acá. ¿Dónde quieres? No, yo no. ¿Dónde están, tío? No los veo. ¿Los seguís viendo? No. La última vez que los vios están por la parte derecha. Pues mira, no ha salido perfecto el círculo para campearlos. Estos han tenido que entrar en Burger, seguro. Sí, pero deberíamos verlos. Sí. Sí, lo saqueamos, sí. No han intentado por ahí una escopeta. Eh, está a la izquierda. Madre mía. ¿Dónde? Pues no sé, iba con el pico por ahí. ¿Pero por dónde? ¿Qué parte? En Burger Town, tío. ¿Dentro? No jodas. No, no, no. Está afuera. No. No. Otro caído. Chicos, eso necesito. No, no, tío. Me lo cae, es esto. Buah, no tenía ni puta mierda. ¿Estos eran los que corran por ahí? No lo sé. Queda más gente, eh. No han muerto directos. Joder, ¿te podías creer que le he puesto, tío, el punto en la cabeza y no le he dado, macho? ¿El punto de la puta retícula? ¿Qué me lo creo, tío? ¿Alguien puede llevar un botiquín, tío? Tengo cinco vendas. Tienes de halaf, coge el botiquín. Uf, que ya son diez. Tengo un bidón de plasma también. Ah, vale. Tengo un escudo grande. Pues el escudo, te puedo dar yo uno. Y coge el botiquín, no lo sé. Pero tú tienes mini escudos, Dani. No, tengo un escudo. Una poción de escudos. ¿Y un escudo no llevan? No. ¿Aconsejarme que tire el subfusil con silenciador o el fusil? Subfusil. ¿Por una escopeta de táctica? Es que depende. Es que el subfusil con silenciador es un poco lento. Yo prefiero el táctico. El subfusil táctico. ¿De la tormenta, chaval? Sí, vámonos. Que no es follar. No sé, había un tío con un francotirador, ¿eh? Mira, aquí se queda la mini boon esa. A ver si podías pillar esto, Juan. Ole. Ole. El frango tirador. Entrar a la casa. Entrar a la casa. Una trampa, tío. Cuidado, cuidado. Dale. Vale. Vale, está en el suelo. Sí, está en el suelo. Vale, vale. Le voy a dar el botiquín, ¿vale? Nada, déjalo. Le doy ahí el bidón. Déjaselo. Tú, tú verás, tío. Le doy el bidón. Da igual, le doy el escudo. Le doy el botiquín. Sí, me lo tengo que quitar al medio. Vamos a los putos pisos picados, chaval. Vamos a aquí. Cuidado con los pisos picados, ¿vale? Mira, aquí han pedido un globo, tú. ¿Ha caído? Sí, 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 sí. Cuidado que puede ser... Sí. Puede ser una trampa o que vaya gente a por él. ¿Dónde está el olobo? Lo tenéis ahí enfrente. Es a 150. ¿Dónde está el olobo? ¿Qué hay ahí en...? ¡Ah, Dios! ¡Qué bonitita! Está solo por ahí. Lo ha matado por culo, lo han pillado. ¿Lo has visto a quien lo ha matado? Sí. ¡Hala, muerto! No. Ve a animar uno rápido. Hazte una casa o algo, ¿eh? Cúbrete. Paredes, muros. Veo a gente en pisos picados. ¿Qué pasa con el globo? Hostia, ¿no habéis ido a por él? Se está pirando, tío. No, no da tiempo, ¿no? Voy a cogerlo. Te cubro, Juan. Ahora reparto cosas. Sí, sí, tú pillas y luego das y eso. Aquí hay un franco, ¿eh? Y las zaranadas. Vaya mierda, tronco. Me están disparando, ¿eh? Sí, en los pisos picados, tío. Había gente. No, pero me están disparando. Sí, sí, los estoy viendo. A ver si llevo. A la uno ha caído. Muerto. Muerto. ¿Es el que me estaba disparando? ¿Estaba solo? No, no. No. Tiene que haber más gente. Tiene que haber más gente. ¡Eh! Mira, me han matado. Me han matado. Me han matado. Me han matado. ¡Juan! ¡Tío! ¡Cuídalo, ayúdalo! ¡Increíble, chaval! ¡Increíble, tío! Juan, tío, tienes que... Bueno, a ver... Cristian, vente. Te animo. Espérate, me meto dentro de la casa. ¿Alguien tiene un botiquín o algo? Buf. Vendas. Vendo, vendo. Me estoy metiendo... Vale, vale, vale. Suficiente, suficiente. ¿Qué pasa? No sé, tío. Espérate, tienes dos escudos grandes. Dame uno. Espérate, déjame pasar. ¿Pone esa cubierta? Espérate, las cálmuras, tío. ¿Suelto los dos? Las vendas, sí, puede ser, también. Yo tengo vendas. Cristian, vente. Espérate, te sientas en balas en las cartas. ¿Y tú, Dani, cuántas llevas? 500 balas subfusil, tío. Hostia, tú se has rayado. Ah, vale, me has dado dos escudos, ¿no? Llévate uno, llévate uno. Llévate uno, llévate uno. No me cabe. Vale, vámonos. ¿De franco cómo llevas balas? Una. 107. Joder, Dani, si lo vas a llevar. Déjame de franco alguna. Voy. Gracias, Joder. ¿Estás aquí? ¿Dani? Sí, estoy aquí. ¿Digo, nos vamos a ir, eh? Olé, chaval. Ah, vale, pues ahora con el franco les metemos. Porque no le voy a poner... No, no tengo nada para colar. Yo sí tengo. Espérate. ¿Ahí dentro están? ¿Seguro? ¿Están ahí dentro seguro? No lo sé, yo no... Yo he visto la construcción de crearse, pero no sé si son ellos o no. Él ha fundado nada, pero no va a llegar. Ah, sí. No hay nadie, eh. Pero la han metido en todo dentro. Ahí dentro no hay nadie, eh. Vamos nosotros. Eh, van a subir. Van a subir. ¿Dónde están? Eh, pues en la rampa por ahí abajo. No sé si se dará la vuelta o no. Vamos a por él, es solo uno. Sí, vamos. Joder, gilipollas, oye. Aquí no... Ah, vale, míralo. Lo estoy viendo. Ha caído. Vale. Sí, sí. Ten cuidado. Hay otro seguro, eh. ¿Qué te ha ponido? ¿Que lo has tirado herido o muerto? Yo no lo he tocado. Ha muerto directo. Vale, lo ha muerto, lo ha muerto. Son eliminados a tal, yo, a ver. Los mirejudeos son importantes llevarlos, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde están, tío? Joder, quedan dos, tío. No, no tengo ni idea. No, no tengo ni idea. Mucho cuidado por ahí que están, están escondidos, pero vamos. Están escondidos por ahí, tío, seguro. Como perra se han ido a estar escondidos, hombre. ¿Puedo lanzar a nada? ¿Al lanzo por aquí? Sí, remita estructuras. Adiós. Adiós. Por ahí ha salido el hijo de puta. Una chaval. Es que es que es un escopeta tomada. ¿Tienes que es una escopeta? ¿En serio? ¿La has matado a mí? Sí. A mí lo que más bien me ha quitado fue la trampa. A mí me ha metido un escopero en toda la mocha y me voy a robar. ¡Ey! No pasa nada. Lo que no tengo son vendas, tío. ¿Tenéis? Sí, 15. Tengo 10. Conocen un culo en esta partida, pero Dani se está luciendo, tío. Cierra la puerta, Christian. Voy. El otro no tiene tejado. Voy a enviarse a alguien. Estoy mirando, tío. Soy yo, ¿vale? Vale, vale. Váñalo. ¡Olé! 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 ¡Que no sé todo, chaval! ¡Hijo de puta! No sé dónde estaría, pero... Iba ya preparado para meterlo con la amba chingún esa. Estaba tocado. Tenía 75 de vida. No sé nada. Ahora he matado a las copetas, ¿no? ¡Olé, chaval! ¡Joder! Pasote, tú. ¿Qué dices, Juan? He matado. ¡Uno, tío! ¡Ya, qué dices! ¡Ya, qué dices! ¡Ya, qué dices! He matado a siete, el gilipolle. Sí, joder. Hay que ser tonto, coño. ¡Eh!